Bueno, muy buenas noches, México. Siempre es un enorme placer regresar a casa. Y para la siguiente canción, os queremos presentar a una voz que seguro la habéis escuchado ya miles de veces y que para nosotros esta noche es un lujo invitarlo a que suba a este escenario con nosotros. ¡Samu! ¡Gracias por invitarme! ¡Muchas gracias! Un día más vuelve a empezar verme la luna en San Sebastián Busco pepe, oigo llover y pienso en ti Qué guapo estás al despertar tan desvinado y sin arreglar me hace feliz verte a mi lado y pienso en ti Vamos a querernos toda la vida como se quiere en la noche y el día cuando hablan de ti Vamos a querernos en cualquier vida porque prefiero dejarme morir que estar sin ti Nadie es igual Nadie es igual cuando no estás cuando no vuelves de pasear oigo reír a mi equilibrio y pienso en ti Vuelve sin ti vuelve la paz vuelve la paz que un día perdí Choque frontal Nadie con vida y yo sin ti Vamos a querernos toda la vida Como se quiere en la noche y en el día Cuando hablan de ti Vamos a querernos en cualquier vida Porque prefiero dejarme morir Que estar sin ti Te necesito aquí Cerca de mí Muy cerca de mí Muy cerca de mí Te necesito aquí Verte feliz Que vuelvas por mí Que vuelvas para quererme Cuidarme, acostarme, hablarme Y dame la mano Un beso, un regalo Vente dormido Sorriendo conmigo Decir que te espero Que te echo de menos Quiero entender mi vida sin ti No quiero escuchar consuelos de nadie Quiero gritar correndo hacia ti No quiero entender que al morir me mataste Quiero vivir Be, vivir Be, vivir Pensando 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 en ti Grandísimos amos Muchísimas gracias Gracias